El día de hoy les traigo mi proyecto más ambicioso, y si ambicioso porque es el sorteo para el medio millón. En este canal hemos personalizado consolas de distintos tipos, con leds y cortes que fue una total chulada en su tiempo, consolas con hidrografía que quedaron de otro mundo, pero que pasará si combinamos todo lo aprendido y les damos una consola, mejor que todas las anteriores en el canal. La verdad es que va a ser una misión difícil, pero bueno, si te interesa cómo quedará esta consola, y te interesa ganártela, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Esta consola fue una de las que compramos en el tianguis, estaba ahí almacenada y pues como tenía buena estética y de las que dejamos mejor decidimos ocuparla. Al principio su apariencia era una total basura. Pueden observarla con detenimiento, era un asco, pero se le dio su restaurada y debida reparación y quedó al 100%, para que algunos la puedan tener en su casa. En sí el video lo pueden ver ustedes estará apareciendo en la parte superior derecha para que vayan a verlo. Así es como obtuvimos una consola con una estética de 10, no está nada mal ¿verdad? Pues esta es la consola seleccionada. Lo principal para comenzar con la consola es la instalación de los LEDs, y obviamente pues tengo que ya tenerla desmontada y todo eso. Pues sí wey, no mames. La consola la desmontaré hasta el último punto, es decir, hasta el chasis metálico y todo eso, porque aquí hay algo curioso. La salida de 12 volts sale directamente de la placa madre. Ya solo fue cuestión de rastrear de dónde salía, y yo decidí sacarla directamente de ese punto en la conexión de la fuente. Miren, ahí les voy a dejar una fotito más o menos de dónde lo localicé, por si ustedes ahí quieren soltar los puntos. Aquí soldan el positivo y el negativo, y con eso podrán alimentar su dispositivo de LEDs. Es decir, si ustedes tendrán algún dispositivo de RGB como el que yo tengo, lo conectan directamente ahí. Yo en este caso, como no quiero un cablerío y todo eso, voy a quitarle la entrada a lo que sería el controlador del RGB, porque sí, van a ser RGB. Lo único que hice es quitarlo con un cautín, un extractor, y le quité esa pieza, y directamente soldé las piezas salidas de la placa madre. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Ya solo fue cuestión de probar la funcionalidad, y funcionó a las mil maravillas. ¡Ahí está, güey! ¡A lo juego! ¡Es bellísimo! A ver, güey, que ya tengamos dos tomas de esto. A ver, por dos. ¡Ahí está, güey! Vamos a meter la tira LED, y pues también se cambia de modos. Ya tenemos una consola con LEDs. Bueno, con lo principal, ¿no? Ahora solo queda elegir estratégicamente en dónde le vamos a poner los LEDs. Es decir, ponerlos por toda la carcasa y luego hacer puenteos, que es bastante agobiante. Porque los RGB justamente tienen cuatro pines. Es decir, para hacer los puenteos y todo eso, tendremos que ocupar cuatro cables. Y normalmente cuando uno puentea LEDs de un solo color, solo son dos. Así que, ¡ah! No sé si es el trabajo más agobiante. Pero bueno, teniendo una buena gestión de cables y todo, la verdad, se puede lograr de todo un poco. Una de las partes más importantes para la tuneación de la Xbox 360 es la selección de los cortes. Es decir, imaginarnos cómo se va a ver la consola con los cortes y el acrílico y todo eso. Habíamos pensado en hacer totalmente un rectángulo, pero sinceramente no nos llenaba esa idea. Así que decidimos hacerlo de esta forma. Dos rectángulos, uno arriba, uno abajo y que se viera el logo de Xbox 360. Empezado, Woody. Para hacerlo, primero tuvimos que marcarlo con lápiz. Lápiz y regla y haciendo los cálculos y toda la onda. Para hacer los cortes, ocupamos la herramienta Dreamed. O Mototool, como le quieran decir. ¡Llevaré 10! De esta herramienta hay muy económicas. Antes, cuando recién iniciábamos el canal, ocupábamos una que costaba unos 300 pesos. Así que si quieres empezar a hacer este tipo de cortes y animarte, pues puedes empezar por ahí. Solo fue cuestión de tener paciencia en cuanto a los cortes. Paciencia y tener buen pulso para que no se vaya de lado y tal. Pero terminó pasando lo que tenía que pasar. Nos terminamos pasando del corte y la neta pues quedó algo culero. ¡Mano, tú estás pendejo! ¡Qué hijo! Pero recuerden que siempre se pueden arreglar las cosas. Así que con rezanador de plásticos es ocupado para autos y todo eso. Para cascos, de todo un poco. Con rezanador para autos rezanamos la consola Xbox 360. Le pusimos el plástico, toda la onda y lo rezanamos. Después de eso solo fue lijarlo. Y la pieza ya nos quedó bastante aceptable a la vista. Como a la consola después se le va a hacer el proceso de hidrografía y todo eso, no se va a verlo blanco. Aunque si no fuéramos a hacer hidrografía, igual con unas capitas de pintura ya no se vería nada. Así que pues ya tenemos la pieza lista. En cuanto al proceso de lijado, sí, mucha gente lo sigue preguntando y pues lo vamos a decir. Primero empezamos con una lija de 220. Para empezar con el proceso de lijado y quitar imperfecciones y todo eso. Después nos fuimos con la 380 y finalizamos con una lija de 500. Podrías incluso agregar una de 600, pero la neta ya teníamos un terminado bastante bien. Y ya no se sentía nada y pues ya. Lo dejamos ahí simplemente con una lija de 500. Recuerden esmerarse en el proceso de lijado. No traten de guardarse tiempo, de hacerlo a las prisas. Y háganlo con cuidado y dedíquenle un buen tiempo, por lo menos una hora, en simplemente lijar. Ahora ya estamos en un día diferente que toca la aplicación de la hidrografía. Lo primero que tendremos que hacer es ponerle promotor de adherencia a nuestras piezas. Como pueden ver son tres piezas la que tenemos aquí, así que se lo tenemos que poner. El promotor de adherencia suena muy cabrón y todo, pero solo funciona para que lo que vayamos a poner primer o pintura se adhiera mucho mejor. Y no tengamos ningún tipo de inconveniente. El proceso que acaban de ver es el fondeado con primer. Es decir, la película tiene colores azules y eso, y se pone el primer para que resalten más todos los colores. Después de eso, toca la película. Lo tenemos que poner en una tina y tenemos que poner cosas como barreras para que no se expanda. Porque a la hora de aplicar el activador, la película se empieza a extender y se puede deformar. Ustedes pueden ponerle cinta. En este caso tenemos barreras metálicas que van a impedir la deformación de la película. Ya una vez puesto el activador, esperamos unos minutos y toca la inmersión de la pieza. Este proceso lo tenemos que hacer todas las veces que tengamos de piezas, básicamente. Lo tenemos que hacer totalmente despacio, porque si aceleras en algún momento, vas a deformar la película y va a parecer que necesitan más vicio. Y pues no, la neta, si lo haces con cuidado, se ve bastante bien. Aquí, como les había comentado, este proceso lo tenemos que repetir por el número de piezas que tengamos. En este caso, planeo asaltar esto, pero voy a dejar que disfruten de esta toma. Miren nada más, qué chulada de pieza con los cortes. La verdad es que luce bastante bien. Una vez ya tengamos todas nuestras piezas, tenemos que echarle agüita. Para que le quitemos todos los rezagos que tenga de la película. Porque sí, los que hagan esto saben que se siente baboso. Pinche cosa tan babosa. Después de eso, tenemos que hacer la aplicación del transparente. Es una protección para que le dure más la película y no se esté despintando. Le da un acabado bastante premium. Ahora toca la parte interior. ¿Cómo la vas a adornar? Pues con nuestros amigos de Ultra Skin. Ya saben que le pueden encargar stickers, les pueden descargar skin para sus consolas. En sí, pues también es una buena alternativa para adornar nuestras consolas por dentro. Como no se despega y tiene buena calidad y es brillante, la neta es que sirve de mucho. Y con eso adornamos todo por dentro. En sí, el lector y unas partes de plástico que habían por ahí. Recuerden no ponerle al disipador de calor. Después de eso, va el acrílico. Hicimos todo eso, lo acoplamos y demás. Y después lo pegamos con cola loca. Y para que agarrara bien, después le pusimos cosas arriba y todo. Y ya solo quedaba quitarle la protección de plástico que tiene. Porque sí, tiene una protección de plástico en donde nosotros hicimos anotaciones y todo eso. Ahora solo toca esperar. Cuállense, estamos haciendo presión para que pegue con madre. Después ya solo tocará esperar. Y ya, la consola quedará bastante bien. Aquí les voy a dar un consejo en cuanto al montaje de la consola. Cuando le estén montando y poniendo los tornillos, recuerden calarla a cada rato. Porque uno nunca sabe si un tornillo va a pasar a romper un cable y va a terminar haciendo un cortocircuito. Así que recuerden estar calándolo continuamente. Nosotros por cada tapa, por cada tornillo que le poníamos, lo íbamos prendiendo y todo. Y la verdad es que quedó bastante bien. La gestión de cables no se notaba. Y miren nada más como se ve la consola. La neta, una chulada. Ustedes habían visto una consola así de este tipo. La verdad es que la temática de Rick and Morty le da otro pedo, otra apariencia y con LEDs chulada. En esta sección, muchos dicen los LEDs aumentan la temperatura, todo eso. Entonces le pusimos unos ventiladores, le agregamos ventilación externa que compramos en Tepito. Por ahí luego van a ver el video. Y le pusimos esta ventilación y la neta es que va a servir de mucha ayuda y pues le va a mejorar la disipación. Ahora bien, ¿por qué hicimos esta consola? La hicimos más que nada para hacer un sorteo de los 500 mil suscriptores. Sí, ya casi somos medio millón y el sorteo va a estar hecho más que nada para llegar más rápido a esa meta, ¿no? Faltan unos 15 mil más o menos para que lleguemos. Y pues vamos a incentivarlos un poco a que se suscriban. Aquí abajito en la descripción habrá un link de Gleam.io en donde van a poder hacer todos los pasos, ¿no? Los requisitos para el sorteo. Los principales serán suscribirte al canal del Wawis y a mi canal, al canal principal. Ya saben, para que lleguemos antes al medio millón. También la página de Facebook, el perfil de Instagram y todo el asunto. Y también en adición seguir al patrocinador de este video. Porque créanme que toda la apariencia es gracias a esa hidrografía. Y en sí nuestros amigos de Water Transfer México nos ayudaron demasiado. Así que también vamos a poner su perfil de Facebook y también su perfil de Instagram para que los sigan. Y además de que hay unos paquetes nuevos que son de videojuegos para que ustedes tunen sus consolas y todo eso. Así que vayan a preguntarles sobre esos paquetes. La verdad es que se están rifando demasiado. Sin más que decir, yo soy Xpector, el dios de esta basura. Y mi compa, el que me ayuda, es el Wawis y ya tiene nuevo canal. Recuerden seguirnos, darle like, activar la campanita. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra!